Fue hace casi 20 años que conocimos a Jimena Elizondo, una joven alegre y de personalidad coqueta. El amor entre ella y Oscar Reyes, con quien se casó en secreto, ha prevalecido a través de todos estos años y nos sorprenderán en esta segunda temporada de Pasión de Gavilanes. Yo te amo, Oscar Reyes. Me siento sumamente afortunada, sumamente bendecida. Yo siento que esto es mágico lo que está pasando, esto no pasa. O sea, un proyecto que después de 17, 18 años que hagan una segunda parte, pues yo no sé, no pasa. Entonces como que es muy lindo, me siento muy feliz, me siento muy agradecida, me siento muy contenta y siento que es muy bonito lo que le va a pasar a Jimena. Siento que es muy doloroso también, pero siento que es muy serie. O sea, se aleja bastante como la línea de Jimena y Oscar, se aleja un poco de la novela, sino que ya es un tema mucho más serio, donde cualquier cosa puede pasar. Y donde eso lo vuelve mucho más humana, mucho más real, mucho más... Como que la gente se va a poder identificar muchísimo más con ella, porque lo que le va a pasar es algo que pasa. ¿Y qué estabas haciendo en el pueblo? A ver, Jimena, ¿tú me estás controlando o qué? Y lo que le va a pasar a Oscar es algo que pasa. ¿Qué es eso, amor? ¿Y para acá? Y creo que eso lo va a hacer muy cercano al público, eso me tiene muy feliz. Precisamente de ahorita que hablas del público, ¿qué te dicen tus fans de que retomas este proyecto? Porque también como público, muchas veces cuando nos gusta mucho una película o una novela, una serie, como que queremos saber, ay, ¿y qué pasaría después? Y ahora lo van a saber. No, mira, yo le estoy súper agradecida a todos los fans de Pasión de Gavilanes, porque realmente nos han acompañado durante todo este tiempo. Nunca, nunca, mira, te soy honesta, yo he hecho otras, he protagonizado varias series, varias novelas, varias películas, y la verdad es que los fans de Pasión de Gavilanes han estado ahí desde el día uno hasta ahora, o sea, ha sido muy lindo, les agradezco porque gracias a ellos también es que se está dando esta gran oportunidad y están felices. Pasión de Gavilanes, segunda temporada, revive la apasionante historia de los hermanos Reyes en una nueva aventura y con nuevos personajes que sin duda te llegarán al corazón. De verdad, no, está buenísima esta segunda temporada, no se la pueden perder, la historia está fantástica, no se van a desplazar de sus televisores, y bueno, más adelantico, cuando pasen más cosas, voy a poderles contar más, no les puedo contar mucho porque me daño la historia, pero realmente es una producción muy bien hecha, muy bien realizada, y de las cuales ustedes estoy segura que se van a enganchar, así que no, les invito a que no se pierdan este 14 de febrero, un gran lanzamiento de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes 2 por Telegram.